¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su vida en la sin razón, despojada del valor Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad Lunes, martes y miércoles y otra vez La vida se te escapa entre tus dedos Un lima en el qué sé yo, destrozada en el sillón Con la cara hinchada por algo más que la tristeza Pero ya es la hora de que todo vaya bien Volar sin alas, sentir que ya eres libre Soñar con el príncipe azul Gozar de lo que eres tú Rompiendo las cadenas con que la sociedad te abraba Por fin, esta historia ya terminó Dolores cambió su nombre por libertad Escapando del cabrón Que tu vida destrozó Porque la vida es solo un cuento Que hay que vivir en el momento ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad ¡Ay, dolores! ¡Ay, dolores! ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente Gracias.